Representantes de la industria restaurantera denunciaron que la Secretaría de Salud aplica modificaciones en trámites que llevan por años, con costos que llegan hasta los 5 mil pesos. Si yo tengo 18 años laborando, 20 años, y que solamente hay una alta, es como ir al municipio y te das tu alta, vas a la Secretaría de Hacienda y tienes tu alta. Ahí también en salubridad tienes tu alta. ¿En qué momento están decidiendo, están determinando que yo, restaurantera o yo, empresaria, que tengo que ir ahí a dar mi alta, en qué momento me vas a decir, pero ya hiciste un cambio, ahora tienes que modificar y esa modificación va de 3 a 5 mil pesos. La expresidenta de la Canirac, Gabriela Delgado, aclaró que no ha realizado ninguna modificación a su negocio, por lo que el trámite solo es recaudatorio, sin sustento. Mi empresa es la misma exactamente, si acaso poco menos empleados, pero la... Entonces, están queriendo que los empresarios hagamos una actualización, la cual no habría ningún problema. El problema es de que nos están cobrando de 3 a 5 mil pesos por esa modificación, solo porque se lo están sacando de la manga. Como te digo, la Secretaría de Hacienda tiene actualizaciones, tiene modificaciones, pero nunca te cobra. Solo es el tiempo de ir y tomarte las molestias de hacer el procedimiento correspondiente. Nunca te cobra por las actualizaciones o los avances tecnológicos, o que ya van a hacer por medio de internet o por sistema. Cuestionó que si no tuvo modificación, ¿por qué la obligan? Pero el reglamento indica que el trámite cuesta 3 mil pesos y el personal por propia cuenta cobra hasta 5 mil. Con imágenes de Osman Betancur para Notivision, Patricia Vázquez. ¡Gracias! Música Música